Mi nombre es Jennifer Libertad Bringas Botello, soy restauradora de bienes muebles y trabajo aquí en el archivo histórico de la UNAM, en la sección de conservación y restauración. Mi trabajo consiste en rescatar toda la documentación que se encuentre dañada aquí en el archivo histórico, sobre todo devolverle estabilidad material para que pueda ser consultable y devolverle también esta estabilidad o esta revalorización testimonial como parte de los documentos primigenios de la universidad. Lo que más me gusta de mi trabajo es la diversidad de materiales a los que nos enfrentamos. Podemos trabajar o se encuentran resguardados en el archivo libros, carteles, fotografías. Entonces tenemos una gran diversidad documental, entre sus formatos, los materiales en los que están conformados. Lo que más disfruto es el espacio. Me encanta en sí la universidad. Llegas a la UNAM y se siente un ambiente de profesionalismo, de paz, de inclusión. Lo que más disfruto es pasear, andar de pata de perro. Me gusta salir con mis perros. De hecho, regreso aquí a la UNAM generalmente los fines de semana a las islas con mis perros, o andar en bici, o traigo a mis hijos a andar en patines. Otro hobby que tengo también es armar rompecabezas. Eso ya es como solo yo. No me gusta que nadie más meta mano. Eso es algo que me gusta hacer.